¿Qué tal? Mi nombre es Azahel, posventa de la línea EFCO. El día de hoy vamos a presentar el funcionamiento y el procedimiento de arranque de nuestra motosierra MT560. Acompáñenme. Nuestra motosierra MT560 cuenta con un sistema de arranque con un botón de encendido, posicionamos nuestro botón en encendido, contamos con lo que es el bombín primario de inyección, el cual lo oprimimos de 3 a 5 veces. Contamos con una palanca ahogadora en la parte superior en color azul, la cual se coloca extrayéndola. Una vez que tenemos nuestra máquina con este procedimiento de arranque listo, procuramos que nuestro freno no esté activado para facilitar el arranque y procedemos a arrancarla. Una vez que la máquina hace el intento de arranque, regresamos nuestra palanca ahogadora. acaba postando elgyre. Mantendo外voló, destapando el ducho s42. T으니까o. T enough, se ve. 外volgando el elemento, y endringen evidente en el del acento. Tenta de infuse el neben del merio al migo azul. Sé urge toute enária. La tenga que verla sobre Chozadas, estela esa parte de la parte inferior del cub bow일� minucinea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.